Aquí estoy Arganianos, gente, hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, muy interesante, que ayer me planteé, o sea, teorías locas que me invento yo y que a veces me dan risa, y digo, hey, ¿sabes qué? Tengo que compartirlos con todos los Arganianos y mucho más, si somos los que estamos ahora jugando Frostbun y estamos haciendo las cosas. Bueno, gente, resulta, resulta que aparentemente pusieron un parche. ¿Qué es un parche? Un parche es una mini actualización que se hace para poder conseguir cositas o para poder organizar algo o cambiar un bug o alguna cosa. Parece ser, parece ser, que había un inconveniente con la clase de Dr. Brujo. Yo, en lo personal, no lo sentí. Algo le pasaba a la bendición de Freya y fue corregida. Yo no lo vi, gente, no sé qué pasa. Y eso que yo siempre estoy pendiente de esta clase porque ustedes saben que esta es la clase que yo manejo, no sé. Sí sé que el archimago tenía una cosa que cuando le saltaba el escudo no lo revivía, sino que se moría automáticamente y quedaba tirado en el piso. Eso lo corrigieron. Y otra clase también, no sé cuál era la otra clase, pero bueno, no era tan relevante. Me quedé como que, bueno, ¿qué sucede aquí? En fin. Bueno, gente, vamos a ver cuál es la misión de hoy. Miren lo que está pidiendo rollo hoy. Está pidiendo dos de cada signo. Pues, lógicamente, yo me traje todos miércoles. Bueno, ya que me gasté una venda F por la venda. Yo me traje los que tengo que, miren, que me ha sido difícil conseguir los de aire, pero, pero, ayer conseguí este de tierra. Y resulta que estaba hablando con Mandona ayer y estábamos aquí haciendo teorías locas y me decía, oye, pero tú te has dado cuenta que están pidiendo ciertos signos y ciertas cosas. Y yo le dije, oye, ¿será? ¿Será que están haciendo algo al estilo Avatar? Ahora me dirás, Arani, pero ¿cómo así que Avatar? ¿Te acuerdas que Avatar, el maestro del aire y toda esa cosa, hacían, como que el aire con el fuego se identifica? La tierra con el fuego, pues, también son compatibles. Pero, lógicamente, el agua con el fuego no son compatibles, ni el aire con la tierra son compatibles. Entonces, yo me puse a analizar esto aquí, raro, sí, de pronto dirán, Argan, esto está inventando pura bañía, si no es, esto es al azar, sí, puede ser. Pero me dio, me causó curiosidad, porque, miren, salió orbe de fuego con tierra. Fuego con tierra son compatibles según Avatar, según los elementos. Porque si se acuerda que si combinan fuego con tierra sale lava, ¿ya? Entonces, interesante. Y si hemos visto la trayectoria de todos estos días que hemos estado entregando los orbes, o sea, los signos, los que han sido han sido compatibles, o sea, no se han, no se han fluctuado. Primero fue uno de agua, luego fue uno de aire, luego fue agua y aire, luego fue dos de agua, uno de aire, y ahora, después fue uno de, ayer creo que fue uno de tierra con uno de agua, y son compatibles, y hoy son estos dos. Y yo, ve, ¿será que según la combinación de los elementos están saliendo los orbes? Es una teoría loca, es algo que no va con el tema, pero bueno, yo dije, vamos aquí a hablarlo a los arganianos a ver qué opinan, si de pronto ustedes dirán, oye, ¿será que sí tiene razón? ¿Será que sí ha sido así? Bueno, es algo que aguante y hay que prestarle atención. A veces llama mucho la cosa y hay que darle. Bueno, gente, ya estamos todos, todos los que estamos en el pase, debemos tenerlo en estos momentos en nivel 43, ¿ya? Una daguita de fuego no está mal, no está para nada mal una daguita de fuego, además que los que están subiendo el distrito, pues les funciona. Bueno, otro tema que quiero hablarles interesante, y en esto sí les pido ayuda a todos, a todos. Bueno, gente, resulta, resulta que yo he estado hablando mucho y analizando mucho el tema, y parece que también en el parche hicieron algo, algo interesante, que ojalá sea así. Hoy lo probé, no me funcionó, volví, lo probé, y parece que sí, no lo sé. Bueno, ¿qué es? Tú vas a cualquier tipo de zona de PVP, ya sea la zona de los bosques de gigantes, en la zona de madera, o ya sea la zona del colmillo de gran, o trasladera de los desesperados, cualquier zona PVP. Parece que para eliminar los team, lo que hizo Kefir fue, hey, vamos a hacer la zona donde la gente que tenga más o menos el mismo nivel se encuentre. Entonces yo dije, wow, me parece interesante. En mi caso, ustedes saben, yo soy nivel 125, estoy subiendo a 126, pero pues, en mi caso, sería muy difícil comparar que la otra persona tenga el mismo nivel que yo, porque casi en mi nivel, casi ya todos tenemos clases al 4. Parece, parece que los que son de nivel bajo, por el, estamos diciendo, nivel 80, nivel 60, nivel 100, más o menos, se pueden encontrar de su mismo nivel. Yo lo estuve probando con otra cuenta que tengo, y me, yo allá en esa cuenta soy nivel 39. Entré a una zona, y me salió otra persona, que tiene el, la clase al 3. Yo tengo clase al 1. Entonces yo dije, bueno, puede que tenga mi mismo nivel, y tiene clase al 3, porque tenía el duelista. Entonces, si tuvo la temporada pasada, y consiguió el duelista, pues bueno, es válido. Pero, ¿será posible que si están en el mismo nivel? No sé gente, si ustedes tienen alguna información acerca de esto, y me la pueden pasar, créanme, créanme, que sería muy interesante. Entonces, si saben algo acerca del tema, escríbanme en los comentarios, quiero leerlo, quiero opinar. Si alguien ha hablado acerca del tema, me parecería interesante, no sé, de pronto debatir de eso, sería muy bueno, me parece muy bueno para la gente que, que tenga menos nivel. Pues en mi caso, sería chévere encontrarme con una persona a mi mismo nivel, pero como les digo, los dos tenemos clase al 4, así que, pues como que, ah. Pero a los que están empezando, porque hay gente que está empezando, hay gente que ha retomado, que no tiene las mismas cosas, y se logran encontrar con una persona que tenga su mismo nivel, pues buenísimo, buenísimo. Bueno gente, si les gusta mi contenido, hey, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su opinión en los comentarios, así creceremos todos como comunidad. Y hasta la próxima, arganianos.